Es Minoru Kuramochi de 57 años Ya saben que ese pulpo pesa más de 13 kilos El señor pulpo se enfrenta al salto cónico Pareciera que se siente intimidado por los conos Oye Kuramochi, ¿podrá saltar? Lo vemos concentrándose encima del segundo cono ¿Podrá lograrlo? ¡Salta! ¡Pero no lo logra! ¡Cae al agua! Ahora está donde deben estar los pulpos ¡En el agua! ¡Adiós!